El Sagrado Corazón de Jesús Queridos amigos, estamos iniciando con la Palabra del Señor y en este mes de junio que le dedicamos también al Sagrado Corazón de Jesús, el Señor que camina con nosotros. Escuchamos de la Carta de San Judas. Queridos hermanos, acuérdense de lo que predijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Edifíquense a sí mismos sobre el fundamento de su fe santísima, orando en el Espíritu Santo. Manténganse en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Traten de convencer a los que tienen dudas y sálvenlos, librándolos del fuego. En cuanto a los demás, tengan piedad de ellos, pero ten cuidado, aborreciendo hasta la túnica contaminada de su cuerpo. Aquel que puede preservarlos de toda caída y hacerlos comparecer sin mancha y con alegría en la presencia de su gloria. El único Dios que es nuestro Salvador. Y así continúa despidiéndose San Judas. Queridos amigos, es tan importante que tengamos en cuenta al iniciar este mes del Sagrado Corazón de Jesús, el mes de junio, tomar en cuenta estas palabras también de este apóstol. Acuérdense de lo que predijeron los apóstoles. Y aquí nos habla principalmente, entonces, en el hecho de edificar, de ayudarnos. Somos responsables. Estamos a la mitad prácticamente, queridos hermanos, de nuestro ciclo litúrgico. Hemos celebrado todas las grandes fiestas más importantes, Navidad y Resurrección. Claves verdaderamente en la vida cristiana. Y por eso, consolídense. Y tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Orando, dice, en el Espíritu Santo. Y desde ahí, primero, mantenernos en el amor de Dios. Primera cosita. Segundo, tenemos que esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Vivir en su amor profundo. Aopea la añadeo, entonces, ya es el coabota. Es el único camino que nos ayudará justamente a cambiar la vida de los demás. Y esta es la característica también del sagrado corazón de Jesús. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.